Buenos días a todas y a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del Gabinete de Seguridad Pública y Procuraduría de Justicia. Le pedimos al fiscal Miguel Hidalgo su información. Gracias. Buen día a todos. Por parte de la fiscalía se hace el siguiente reporte. El día 20 de enero en MH1 un robo de vehículo con violencia. En MH4 un robo de vehículo sin violencia. El día 21 de enero en MH1 un robo de vehículo sin violencia. En MH2 un robo transgúntico con violencia. En MH5 un robo de vehículo sin violencia. El día 22 de enero en MH2 un robo de vehículo sin violencia. Y por último el día 23 de enero un robo de vehículo con violencia en MH1. Es el reporte por parte de la fiscalía. Buen día. Buen día. Por parte de los diferentes sectores de la Miguel Hidalgo. Tenemos que en Tacuba se sigue llevando el microoperativo, en la Tlaxpana, en la Cronia, en Nahuac y en la Huchapa. Hasta el momento ya llevamos dos semanas sin mayor novedad y sin el ilícito de lesionados por arma de fuego o por arma puxo cortante. Tenemos una remisión al ministerio público por el operativo de pasajeros seguro, robo a bordo de transporte público y también una derroba transeúnte en la Nahuac. Por parte de Sotelo se tuvo en los diferentes cuadrantes la presencia principalmente sobre el lago Nahuac, lago Erne, lago Amer y lago Chapultepec que ha sido la solicitud más constante y en legal y calzada de... calzada México-Tacuba también. Por parte de Chapultepec se tiene presencia principalmente en las lomas, en palmas para inhibir el robo a usuario de las instituciones bancarias. Les seguimos reiterando que tenemos acompañamientos por parte de la policía. En Polanco continuamos con evitar la doble fila sobre calzada de Mazáric y en Tacuba se reunió el jefe de sector con vecinos de las colonias Tacubaya. En el auditorio de la delegación el día de ayer a las 18 horas ahí también tomó nota de todas las solicitudes por parte de los diferentes sectores. Buenos días por parte de Desarrollo Social. Seguimos con reuniones informativas por parte de los programas sociales. El sábado fue en el Faro Carmen Cerdán, el día de ayer lunes se llevó en el Faro de Reforma Social y el día jueves 26 estaremos en el Deportivo Renibertador a las 6 de la tarde. Por parte de la Dirección de Cultura y Convivencia, el día 28 de enero darán inicio el curso de ingreso a nivel superior. Todos los que deseen inscribirse aún hay lugares, deben representar documentación como lo que es el acta, el CUR, constancia escolar, INE del tutor y comprobante de omisión. Por parte de servicios funerarios, el día jueves 26 se partirá una plática a las 10 horas, denominará mi proyecto de vida en el Panteón Dolores. Están probablemente invitados. Por parte de servicios educativos, se siguen visitando CEDIS, México Nuevo y 18 de marzo, entregando material edéctico y utensilios de cocina. En atención a las adicciones, se seguirá visitando las secundarias a fin de intervenir en una colonia y población vulnerable con el programa Prevención de Adicciones. Por parte de Cultura Física y Deporte, el fin de semana se llevó a cabo los Juegos de la México de Lucha, donde la delegación de Hidalgo se llevó en primer lugar. Eso es todo por parte de la delegación. Sí, muy buenos días a todos ustedes. Por parte de Policía de Investigación, tenemos siete intervenciones de delitos de autoimpacto. Así mismo tuvimos 109 carpetas por otros delitos. También de igual forma tuvimos dos puestas a explosión de autoimpacto al Ministerio Público Flagrantes y cuatro de otros delitos. Tuvimos de igual forma ocho custodias en MH4 y MH5 y nueve en hospital tuvimos. De igual forma tuvimos siete traslados a diferentes recursos solos. Es por cuanto a Policía de Investigación, buenos días. Buenos días a la mesa, obviamente, de seguridad. Buenos días a los seguidores de Periscope. Por parte de la Dirección General de Servicios Jurídicos y Gobierno, tenemos un informe de cinco puntos. Primeramente, informamos que la reunión con el vecino de Tlaxpan es representante de la película Roma para atender las peticiones vecinales. Ya saben que se están por concluir las filmaciones. Y también se hicieron dos socializaciones de manifestaciones de construcción en la película Polanco y San Miguel Chapultepec, llegándose a 159 de estos ejercicios de transparencia que fueron ordenados por nuestra jefa delegacional desde el 14 de junio de 2016. Recordemos también que somos la única delegación y el primer municipio a nivel nacional, si lo vemos a nivel nacional, que ha logrado hacer de manera sistemática, transparente y eficiente estos ejercicios. También vamos a dar el quincogésimo informe de día pública. De estos, es los levantamientos que ha habido en el Ceres y puestos de ambulantes en las zonas de la red, de los cuales Tacuba ocupó 14, la colonia Azur, bueno, la zona Azur es 24, Polanco 44, Lomas 14, Tacubaya 5, Las Argentinas 3, Chapultepec 1 y la guardia nocturna que va por toda la delegación levantó 9, haciendo un total de 144, como ya dije. En el caso también de la ventanilla única delegacional, somos la única delegación que hace también transparente cada uno de los trámites que se hacen en esta ventanilla única de la Miguel Hidalgo. Fueron 37 los trámites que se hicieron, de los cuales 20 correspondieron a la expedición de constancias de alineación, delineamiento y número oficial. Autorizaciones de uso y ocupación fueron 2. Aviso de terminación, obra para registro de manifestación de construcción tipo B y C, igualmente 2. Licencia de construcción especial para demoliciones, 2. Licencia para construcción especial para instalaciones subterráneas o áreas en la vía pública, 4. Licencia de construcción especial para tapiales que invadan la acera 2, y manifestación de construcción tipo C, 1. Manifestación de manifestación tipo B, 4. Licencia para 37, recalcando que somos la única delegación que hace estos ejercicios de transparencia. Le paso la palabra aquí, Alicia Ortiz, maestro, para proseguir con el informe jurídico. Gracias. Gracias, buenos días a todos. Por lo que respecta al área jurídica, el 20 de enero se realizó una clasura en Tocantinco, número 13, colonia Moneda del Rey, oficinas con irregularidades. El mismo 20 de enero se realizó una suspensión de actividades en la vía observatorio 35, interior 3, colonia Tacubaya, restaurante Ciscas. También el día 20 de enero, en Mil Cumbres 201, colonia Lomas Altas, se realizó una suspensión de actividades por una obra que no cuenta con medidas de seguridad. Es cuanto. Sí, muy buenos días. Con el permiso de toda la presencia en la mesa. Por parte de la Secretaría de Contro del Trasto, el día 20 de enero tuvimos un total de 34 infracciones por diferentes motivos, con 118 arrastres y 175 inmobilizadores. El día 21, con 213 infracciones, 182 arrastres y 218 inmobilizadores. El día 22, con 150, 123 arrastres y ningún inmobilizador. Y el día 23, 136 infracciones por diferentes motivos, 178 arrastres y 201 inmobilizadores. Todo el día 21, con un total de 533 infracciones, 601 arrastres y 594 inmobilizadores. Eso es todo por la Secretaría de Contro del Trasto. Por parte de la Dirección de Prevención del Delito, en los operativos cero cachivaches e infracciones cívicos, del 20 al 23 de enero se realizaron cinco operativos con aproximadamente 46.5 metros cúbicos de cachivaches retirados y 12 remisiones al juzgado cívico, dos de ellas reincidentes, siete por obstrucción de la vía pública o apartar lugares de estacionamiento, cuatro por ingerir alcohol en la vía pública y una por fumar sustancias tóxicas. Así mismo, se realizaron arrastres con apoyo de la Subsecretaría de Control del Tránsito en la zona de Polanco y se realizaron tres operativos preventivos en las colonias Tacubaya, Escandón, 16 de septiembre, América y Ampliación Daniel Garza, para detección de puntos de venta de alcohol ilegal. En remisiones realizadas por Policía Auxiliar, del 16 al 22 de diciembre, de diciembre, de enero, perdón, elementos de Policía Auxiliar en la vía pública realizaron 120 remisiones al juzgado cívico por las siguientes infracciones. 35 por ingerir bebidas alcohólicas, 25 por inhalar sustancias tóxicas, 9 por fumar sustancias tóxicas, 8 por orinar en la vía pública, 24 por obstruir la vía pública, una por tirar basura y 18 por uso de áreas y vía pública sin autorización, así como una por desperdiciar agua. El pasado miércoles, 18 de enero, también se puso a disposición del Ministerio Público a una persona por el delito de robo con violencia, recuperándolo robado en Avenida Observatorio y Avenida Parque Lira, esto también con apoyo de Policía Auxiliar. En el programa de instalación de alarmas vecinales, que es parte de la Fuerza Urbana, del 20 al 23 de enero, reportamos la instalación de 43 nuevas alarmas en las colonias Pensil, Daniel Garza, Huichapan, San Diego Ocoyoacac y San Miguel Chapultepec. Hoy estaremos con esta brigada de instalación de alarmas en la colonia Ignacio Manuel Altamirano y del 25 de enero al 2 de febrero vamos a estar otra vez en la colonia Irrigación con la Fuerza Urbana. En las emergencias atendidas en base plata, del 20 al 23 de enero, se atendieron 99 emergencias policiales, 112 emergencias médicas, 13 emergencias urbanas, 49 anomalías urbanas, para un total de 263 emergencias atendidas en base plata. Atendimos ayer la reunión de coordinación territorial en el auditorio delegacional con temas de seguridad con vecinos de las colonias del sector Tacubaya. Asimismo, el día de ayer atendimos la quinta sesión del subcomité delegacional de seguridad escolar, que es trabajo coordinado para una educación en espacios dignos y seguros. Y acompañamos la brigada del gobierno de la Ciudad de México para el mejor funcionamiento de las cámaras de videovigilancia en la colonia Pensil Sur. Y tuvimos una reunión también con vecinos de la colonia Ampliación Daniel Garza para tratar diversos temas que tienen que ver con la prevención social de la violencia y el delito. Estaremos pronto presentando un proyecto para recuperar espacios y mejorar la colonia. Les hacemos una atenta invitación este domingo 29 a la Feria de Seguridad y Prevención que se va a llevar a cabo en la plaza Charles de Gaulle de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, ello con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública. Vienen 18 áreas de la secretaría, entre ellas la unidad de contacto del secretario, la brigada de vigilancia animal, la IRUM, la unidad de seguridad escolar, la unidad graffiti, fuerza de tarea, policía preventiva, policía de control de tránsito, bancaria industrial, auxiliar, va a haber talleres, teatro, tirolesa y música para toda la familia. Los esperamos este domingo 29 de 10 a 2 de la tarde en la plaza Charles de Gaulle de Tacubaya. Es todo por la dirección de prevención. Por parte de la dirección de protección civil, del 20 al 23 de enero se llevaron a cabo 47 acciones en materia preventiva y de atención, de las cuales se hicieron evaluaciones técnicas a inmuebles, en las que se determinan 4 inmuebles en riesgo bajo y 2 en riesgo alto. La situación de riesgo alto fue notificada a los ocupantes. Se atendieron 12 emergencias urbanas, se brindaron 24 atenciones prehospitalarias, se supervisaron y evaluaron 3 simulacros y se llevaron a cabo dos cursos de capacitación en las que participaron 50 personas. Se da cuanto por la dirección de protección civil, daríamos el uso de la palabra al representante de Ejecutor del Gobierno. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos los señores de Perisco. Saludo con mucho gusto también a mis compañeras y compañeros integrantes de esta mesa de Gabinete Internacional para informarle respecto de las acciones ejercidas por parte de este equipo de representación de Ejecutora de Gobierno en este Gabinete. Bajo 5 puntos. El primero de ellos, el día de ayer sostuvimos un acompañamiento a víctima por amenazas ante la Fiscalía Desconcentrada de Miguel Hidalgo, le hacemos mucho todas las facilidades otorgadas por parte de la Fiscalía. En segundo término, informarles se tuvo reunión de seguridad escolar. Esta es convocada por la Secretaría de Educación Pública también el día de ayer. Tercer punto, estuvimos en la colonia Pencil Norte. Ahí llevamos la Brigada Preventiva de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Estuvimos con vecinos de esta colonia informándoles acerca del funcionamiento y operación de las videocámaras de seguridad. También ahí atendimos algunas solicitudes que tienen que ver con el fortalecimiento de su seguridad. También atendimos convocatoria por parte de la Dirección de Prevención del Delito de la Fiscalía Miguel Hidalgo para acompañar la reunión con vecinos de la colonia Empleación Garza. Ahí se trataron temas de seguridad. Inmediatamente después sostuvimos la reunión de coordinaciones territoriales de seguridad pública y operación de justicia con colonias pertenecientes al sector Tacubaya, tal vez como Empleación de Mel Garza, Observatorio, Tacubaya, América, entre otros. Con esta reunión estuvimos ya cerrando el primer ciclo de reuniones de coordinaciones territoriales que tienen el objetivo de poder acercar este espacio a todas las vecinas para tener un espacio donde se pueda generar la atención y acciones que vayan encaminadas al fortalecimiento de su seguridad. Esta semana vamos a estar evaluando el proceso de esta gira que se realizó. Agradecemos mucho la Elección Miguel Hidalgo a través de sus áreas de prevención del delito y desarrollo social, así como a Fiscalía Desconcentrada, a la Secretaría de Seguridad Pública con sus cinco sectores, obviamente la Ejección Ejecutiva Constitucional de Miguel Hidalgo, por todo el esfuerzo que hemos estado realizando para poder llegar a todos ustedes, atender sus solicitudes, sus demandas en materia de seguridad pública y esta semana estaríamos evaluando ya todas las acciones realizadas para poder estar en posibilidades de la otra tendría el calendario e iniciar con la segunda fase de estas reuniones. Sería cuanto por esta representación. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Con este comentario damos por terminada la transmisión de Pérez de esta sesión de Gabinete quedando convocados para mañana en el miércoles ciudadano. Buen día para todas y todos.